hola buenas tardes espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina de vainilla y esta gelatina va con leche así que bueno vamos a seguir las instrucciones del paquetito en cada paquetito te pide cuatro tazas de leche lo que yo hago es que yo agrego solamente tres para que la gelatina me salga bastante firme y no se quebre eso es lo que a mí me ha funcionado así que en lugar de ser cuatro tazas yo estoy preparando tres tazas de leche y voy a hacer dos paquetitos porque es lo que le cabe al molde que yo voy a usar aquí ya puse a hervir la leche y son seis tazas de leche de almendra yo la estoy haciendo con leche de almendra porque mi esposo es intolerante a la lactosa así que leche de almendra o leche de vaca pero yo la estoy haciendo con leche de almendra vamos a esperar que entre a un hervor la leche para poder agregar la grenetina o la gelatina así que en un momentito nos vemos bueno ya aquí está a punto de entrar en hervor la leche hay que cuidarla porque si sube se nos tira así que no se despeguen de esta ollita y menienla de vez en cuando para que no se nos queme la leche en lo que la leche termina de hervir vamos a preparar unos ingredientes más vamos a pasar por aquí y en lo que la leche hierve pues yo ya preparé aquí yo le voy a agregar pasas a mí me encantan las pasas así que le voy a poner pasas y como es de vainilla pues le va muy bien las nueces así que yo también le voy a agregar un poquito de nuez a la gelatina y este es el molde que yo voy a estar utilizando es uno de este porcelana o cerámica no sé como se diga pero este va a ser el moldecito que yo voy a utilizar así que ya tengo mis ingredientes en en cuanto a la leche entre el hervor para agregar la grenetina ya mi leche entró este en el bol así que yo aquí ya le bajé a la llama porque no quiero que se me tire pero ya esté entró en el bol esta leche ahora lo que yo voy a hacer ya es agregar básicamente así de sencillo la gelatina los dos paquetitos y incorporo cuidadosamente porque como ven me quedó chiquita la olla yo aquí ya tengo a llama bien bajita para evitar que se me tire la leche solamente vamos a incorporar hasta que no sentamos nada de arenita no tenemos que sentir nada de arenita en la olla o sea que viene siendo por el azúcar y movemos movemos aquí y ahorita que yo esté lista para poner en el molde pues les enseño bueno yo ya aquí vertí en mi molde así que así es como luce por eso es que yo ya le tengo calculado la cantidad a este molde es bien importante que ustedes conozcan sus trastes porque los trastes varían de cada persona así que es por eso que yo utilicé solamente seis tazas de leche porque es lo que me cabe en este molde y entre menos líquido tenga gelatina o la gelatina de leche es este mejor porque sale un poquito más firme y eso también es este bueno para cuando desmoldas o como para cortar no te queda una gelatina aguada ok aquí ya lo que yo voy a hacer como todavía el líquido está caliente yo voy a incorporar mis pasas y lo voy a hacer así como que quede más o menos alrededor lo hago de esta manera porque en otras ocasiones he puesto las pasas directamente cuando estoy haciendo la gelatina y después quedan todas en el mismo lugar y así como que yo las distribuyó pues más o menos que salgan por todo el molde y ya no lo muevo por un rato para que ellas se sienten y no anden como que moviéndose lo mismo voy a hacer con las nueces voy a esperar que se sienten un poquito puedo poner algunas voy a esperar que se sienten un poco Y como ven, las nueces flotan, así que esas son las que van a quedar por la parte de abajo de la gelatina y las pasas por el lado de arriba. A mí me gustan mucho las nueces, así que le estoy agregando a mi gusto, pero ustedes pueden omitir las nueces y las pasas, pero a mí me gusta como que lleve algo más la gelatina. Así que bueno, vamos a esperar, voy a dejar aquí que se enfríe para poder poner en el refrigerador, aproximadamente unas 4 a 6 horas va a estar esta gelatina. Así que nos vemos ya cuando la desmolde. Bueno ya aquí pasaron más de 6 horas, ya está la gelatina, con esta pues sí hay que esperar, porque así se tarda. Así que lo que yo voy a hacer es que con un cuchillito me voy a ayudar para despegar la gelatina y pueda desmoldar fácilmente. Así que eso sí hay que hacer en cualquier molde, porque miren, se queda pegada. Y vamos a ver si tengo suerte y sale completita. Con un plato me voy a ayudar y vamos a voltear. Sí salió. Ok, vamos a desmoldar. Y aquí está nuestra gelatina de vainilla con pasas y nueces. Y miren qué bonita quedó. Y así para decorar o para fiestas pueden hacer de varios ingredientes o de varios toppings y por aquí rellenar con whipped cream y más nueces. Pero esta es una muy buena opción para este, para fiestas. Así que bueno. Espero que les haya gustado esta receta de gelatina fácil. Algo que les quiero comentar es que yo he notado que con la leche de coco este sale de estos dos colores. Así que, o la leche de coco no, con la leche de almendras. He hecho varias gelatinas con la leche de almendras y esta así se divide o se separa, no sé. Pero queda riquísima y le da un toque pues más bonito. No sé, a mí me gusta más. Y pues es con leche, si la hacen ustedes de leche de vaca, quizás no tenga el mismo efecto. Por eso les comento que así salen cuando yo las hago con la leche de almendra. Por si ustedes la hacen con la de vaca y no salen estos dos tonos, pues va a ser la leche. Ok. Así que bueno. Hasta aquí la receta del día de hoy. Déjenme en sus comentarios si les gustó. Y también no se olviden de compartir mi video. Nos vemos para la próxima. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.